¡Hola gatitos peluditos y regordetes! ¡Ey yo, Gigi! Últimamente no sé qué me pasa que me da pereza ponerme a editar, creo que es este calor que me está torturando mucho porque tengo tres vídeos grabados, con este es el cuarto y creo que editaré primero este y luego editaré otro que os digo que es sobre el canet rock, ¿vale? que fui este fin de pasado, el día 1 de julio ya no sé ni en qué día estamos y estoy... si escucháis mi voz que parece una camionera así un poco muerta hacia adentro es porque grité demasiado, me emocioné mucho con Ducto Prats y estoy... off, estoy súper off pero bueno, no me voy a enrollar y hoy os traigo otra caja mensual de LUT Animes no me voy a enrollar porque no quiero forzar mucho la voz y voy a hacer que el vídeo sea súper cortito, ¿vale? lo más corto que pueda, si escucháis ruidos chungos tengo el ventilador por un lado, la ventana por el otro y el rato que ahora se ha tumbado pero hace un momento está saltando como una cabra por encima de mi cama entonces son los ruidos turbios que puedes escuchar, como esto que estás tornurando y esas cosas procedamos a la apertura de la caja bueno, como siempre os la voy a dejar a ver a vosotros primero y luego la veré yo sé que este mes la temática es como rollo Gundam pero no sé bien bien qué es o sea, en el póster lo pone y ya lo miraré bueno, esto es la caja, es pequeñita esta ¿veis? y es rollo Gundam uy, estoy viendo cosas chupis aviso, la mitad de los animes de esto, o sea, no voy a tener ni la repampinfa idea, ¿vale? porque no sigo ninguno y no voy a tener ni idea de ninguno, ¿vale? pero por lo que estoy viendo tenemos una camiseta, un mini peluche ¿y eso es una figura? ¿eso qué es? bueno, voy a empezar por lo más pequeño que creo que es lo único que voy a saber de qué es, creo, o sea tenemos esto pero no es ningún Jack, ¿esto qué es? oh, Evangelion Evangelion y ahora le pensaba yo que era Evangelion pero no quería decir nada digo, no vayamos a meter la pata creo que es Evangelion fusionado con Hello Kitty Evan Micro Macro para que veáis pone eso, tenéis los personajes en chiquitino y luego aquí detrás pone Evangelion y veis, sale Hello Kitty y la marca ¿Simio se llama? ¿Simio? o sea, Sanrio y bueno, tiene arroz aquí dentro ay, es muy moni no sé cómo se llama el personaje sé quién es, es una chica del pelo azul sé quién es porque está la del pelo azul, la del pelo naranja que se montan los robots y es un poco rara esta mujer es muy... si no me equivoco, ¿eh? o sea, no... Evangelion vi alguna cosa, no la he visto, ¿vale? pero vi alguna cosa cuando era un moco de pequeña y no tengo ni idea o sea, es como que me habla así de chino, ¿vale? a ver, lo siguiente es una camiseta de Blaine que viene a hacer Pikachu shh, Pikachu a callar viene a hacer esto no sé quién es este señor pero tengo camiseta nueva no me la voy a poner ahora porque tengo calor y ya me quedo con la de un lutánime anterior pero... a ver esto es lo que me tiene más curiosidad ¿esto qué es? Knights of Sidonia me suena pero no... como si no, ¿vale? como si no me sonara ni caso, ¿vale? y aquí pone que es cell phone stand o sea ¿esto es para sujetar el móvil? tengo un inglés pésimo es que estoy súper empanada hoy o sea no me lo tengáis en cuenta ¿qué es esto? y tú que... bueno, la caja es muy mona, ¿vale? tenemos una plataforma que por detrás da un poco de sida o sea por delante está brillante y reduciente, ¿vale? y por detrás da un poco de sida está un poco hecha polvo y luego aquí con el papel de burbujas tenemos esto que de esto se pone aquí esto va así no hay un menú de instrucciones de cómo montar esto o sea por lógica esto tiene que ir así pero... no va así o yo no sé hacerlo ¿esto qué es? es que no entiendo qué es esto uy, papel de burbujas me siento un poco tonta porque no entiendo bueno para que veáis es lo mismo que teníamos en la imagen pero esto como se montara miraré no sé montarlo no entiendo oh oh me acabo de enamorar de una cosa vale, tenemos qué bonito gorre en la gana esto no lo he visto nunca pero sí que lo conozco un poco en plan de haberlo visto por salones del manga vale y esto pone que es el artwork del anime oh tío esto para quien sea fan del anime bueno, lo tendré que ver para quien sea fan de esto qué colorido es súper bonito es súper bonito o sea mirad qué chulo es muy bonito ya me lo miraré con calma es muy bonito por favor no sé ni hablar por favor mirad qué monas son súper kawaii ah tío qué guay qué guay bueno hay que no os lo puedo enseñar porque quizá youtube me lo censura porque son un poco así de insinuación vale pero están súper guapos o sea no lo había visto nunca yo esto es que a mí esto de los Gundam no me va vale pero ay te pone incluso quien los ha dibujado bueno me ha molado mucho aunque no haya visto esto en mi vida nota ver burro en lagar no sé si lo estoy pronunciando bien tampoco vale pero tengo que verlo porque me está o sea lo que es el artwork he flipado o sea qué colores qué dibujos o sea es muy bonito es súper bonito muy bien algo que no has visto y te ha encantado me encanta a ver tenemos un pin de Voltron Legendary Defender que sale Netflix Dreamworks lo pone aquí detrás bueno es un pin es mono pero no lo voy a usar me gusta como está hecho eso sí y luego tenemos el llavero que esto lo he visto y he dicho qué bonito es súper bonito o sea me parece súper bonito o sea es es el gato de Yume y me parece súper bonito es muy potete 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 para mí es bonito ¿vale? o sea un gato para mí es un potito para que lo sepáis es súper potete y es la caja 20 y bueno por último tenemos el póster que ahí nos va a explicar que son cada cosa a ver si consigo saber cómo se monta esta cosa porque no sé montarlo y eso que está muy chulo romper nada por favor vale se llama la temática raise up ¿vale? y tenemos varias cosas estáis viendo el póster ahora mismo para que veáis este es el pin que os podía venir esto es lo que tengo que intentar montar que no sé montar te podía venir cualquiera de las dos me gustan las dos de verdad o sea me parecen adorables o pequeñitas no sé dónde te voy a poner en la vitrina pero no sé dónde bueno el artwork el llavero y la camiseta de Blaine pero a ver si consigo montar yo muy bien si se me cierra el póster no voy a ver nada si es que tendría que entrar uno dentro del otro y ya está vale el póster no lo he visto yo aún tío soy muy fan del gato o sea el gato es the best ah vale es Yume y el gato y están dentro del robot gigante es más pequeño no este póster o soy yo que lo veo más pequeño es el tamaño reducido y la caja por último esto se mira así es la salida puede pasar el camión por favor es como una salida de una escotilla de un cohete o una nave espacial está guapo esto de las cajas de verdad sigo pensando que están guapas porque le da el efecto profundo y esas cosas y mola bueno pues hasta aquí la caja y creo que lo que más me ha gustado sin contar el llavero porque los llaveros me gustan sobre todo todos menos uno me gustaron todos creo que me voy a quedar con el artwork o sea me ha parecido súper bonito o sea súper súper bonito y esta cosa aún no sé cómo se monta vale así vale esto se pone así pero amigo hostia pero vas a aguantar mi móvil chaval mi móvil pesa bueno para que entendáis yo lo he deducido yo sola vale es un milagro le he conseguido meter la placa esta y luego tú lo tienes que apoyar en la mesa y se queda el rollo esto pero creo que mi móvil pesa más de lo que debería pero está bien esto me gusta esto le voy a dar utilidad y tanto y tanto que le voy a dar utilidad bueno para que veáis cómo queda montado porque no lo he enseñado antes queda esto y basta bueno not bad para poner el móvil y así saber dónde lo pongo está bien bueno pues hasta aquí el vídeo os dejo como siempre mis redes sociales en la caja de descripción que os los recomiendo mucho que entréis a mirar porque estuve el otro día en el Canet Rock en Canet de Mar que si sois de por aquí Cataluña os puede molar porque he subido algún vídeo de Ducto Prats y de algún otro grupo y más adelante tendréis un vídeo de lo que fue la fiesta así que nos vemos en el próximo vídeo y adiós que opinas tú patoso patoso aquí estirado en mi cama que bien vive ya me está mordiendo bye 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 chau Gracias.